Este fin de semana se llevó a cabo la verificación electoral a nivel nacional. Sábado 24 y domingo 25.000 de ciudadanos se dieron la cita en centros de votación. Según el informe emitido por las autoridades del Consejo Supremo Electoral, se verificaron a 2.825.117 personas nicaragüenses. Además, en referencia a los cambios de domicilios para la actualización del padrón electoral, unos 322.910 ciudadanos realizaron este trámite. En el caso de no haberse verificado este fin de semana, las autoridades del Consejo Supremo Electoral llaman a que aún pueden verificarse por medio de la página web en línea donde ya se habilitó o hay que acudir a una oficina de este poder del Estado antes del 8 de septiembre. Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, detalló que se contó con una participación de más de 37.500 servidores públicos, dentro de los cuales 25.000 se desempeñaron como técnicos y técnicas de mesa y 4.500 de procuradores y procuradoras de derechos humanos. Antes de que en esta ocasión el padrón también fue dividido en letras, que eso facilitó mucho, ¿verdad? En algunos hubieron algún reclamo porque lo sentían lento, ¿verdad? Pero después se vio de que presentar el padrón por apellido, por así decirlo, ¿verdad? Por tipo de letra, facilitaba para que la gente pasara rápidamente sabiendo qué apellido tenía, ibas para tal mesa, ¿verdad? Te trasladaban a la mesa. Claro. Y que en cada aula que había también estaba el cambio de domicilio. Y esta vez hubo una amplia participación en cambio de domicilio. Jóvenes que antes del 4, estamos poniendo la palabra 4 porque no podemos dar cédula tres días antes de las elecciones, ¿verdad? Según las reglas. Entonces estamos calculando que todavía aquel joven que cumple el 4 de noviembre, ¿verdad? Puede ir a solicitar su cédula, no se la van a entregar, pero a solicitarla antes del 8 de septiembre. Y queremos aclarar que es antes del 8 de septiembre porque el 8 de septiembre se cierran los datos para elaborar el padrón final. Ok. Ya. El 9 de agosto se le va a enviar a los partidos y se va a hacer una publicación en todos los centros, ¿verdad? Una publicación ahí en murales donde los resultados de esta verificación, ¿verdad? Entonces la gente puede ir a verificarse también si los cambios se dieron o si hay algo para que ellos puedan hacer sus cambios. El siguiente paso, según el calendario, es la inscripción de candidatos a presidentes, vicepresidentes, diputado ante la Asamblea Nacional y diputadas ante el Parlamento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.